Doctor, doctor, perdón, siento interrumpirlos, pero... Este, ¿se acuerda de mí o no? Claro que sí. Mi mejor amigo. Claro que sí, ¿cómo está? Vengo de parte de la familia. Algo, algo nuevo con él. Pensaba que iba a llegar y me imaginaba como un milagro que usted me iba a decir, se despertó. Aquí tengo la utilización que usted, de la que usted me habló de parte de la familia. ¿Han pensado que lo mejor es, bueno, desconectarlo, no? ¿Para qué? ¿Para qué no? Para que parezca frío. Que pueda finalmente descansar. Aquí tiene el sello, el notario y la firma. Quiero decirle que... Siento mucho. Quiero decirle que esto tal vez ya no sea una opción. ¿Cómo es eso? ¿En qué no? La situación del paciente ha cambiado. ¿No está muerto? O sea, no... ¿No murió? ¿No? Lo mantendré al tanto. Con permiso, buen día. ¿Está muerto o está vivo? Vamos alcanzando de esto. ¿Está muerto o está vivo? 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 No sabíamos que estamos atingirán a ellos. Pensé en eso. Ya hemos matado uno de ellos. ¡Pederno, grabamos el buey! Como dije. ¡Suscríbete! 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 Nos dicen que hay que esperar por lo menos 12 horas para que le pasen los efectos de los dedantes para ver si reacciona. ¡Espera! De esta mierda ni nada. La chica se vende. De esta mierda. Estés cansado, amigo. Gracias por lo que haces por algunas. Bueno, te dije... Más que en amigas, mi verdadero. Gracias, chulo. Si de verdad me estimaras Como que te irías muriendo bien rapidita, ¿no? No te preocupes, brother Si no puedes, yo siempre te puedo dar una manita, ¿no? Pues, let me know Gracias, brother Te ha vuelto un buen perrito, la verdad Estaba robando lana, que esa lana, de una y otra forma, también es mía Estaba protegiendo los intereses, tío Nada más La policía intervino a su casa ¿Ah, sí? Alguien les pasó un dato anónimo, no saben quién Wow, no, no, no sabía Pero no Encontraron más billetes, drogas, papeles, documentos Por cierto, dicen que me incriminan No sé de qué hablan ¿Tú crees que alguien haya podido sembrar una evidencia en contra del guajo? No veo tu anónimo, chulo Bueno, tío, yo te dije, I told you Juanaz was dealing with somebody behind your back Salud Tienes que portarte bien En serio Esa detective tiene los ojos puestos en ti Quiere echarte el guante Compórtate Yo lo sé Yo lo sé Miren, tío, gracias por socarme y especialmente por confiar en mí Tú y yo podemos tener muchas diferencias Pero hemos cruzado varios caminos juntos Y, um, sorry por lo del otro día Yo no sé qué me pasó O me... Se me cruzaron No, 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 olvídalo I don't remember I don't remember Tío Oye What are you looking for here, campesino, ah? You're looking for some beans? ¿A ti nadie te enseñó que a la gente se le debe llamar por su nombre? ¿Cómo sos al guajo? ¿Dónde están sus modales, oye? No, no, mira cómo salió de valiente este, ¿no? Beto, I can kick your ass with one hand I'd love to see that I'll tell you what I'll let you, you, what, 20 bucks if you got them? ¿Hispanos o afroamericanos? Bueno, como meseras, sí Pero una vez yo contraté a una chica dominicana Al próximo día me llega un memo Pidiéndome que la despidiera Aparentemente un cliente se había quejado De la forma que ella lo había tratado ¿Y qué hizo usted? Bueno, investigué y comprobé que no era cierto Yes Let's just say you're speaking to another businessman How's 350 pounds sound? You sound like a little shithead punk to me Hey, watch who you're talking to, man Who gave you my number? It's a reputable source I have a contact that didn't come through for me And I need something, a big shipment to move fast Oye, ¿cómo estás hablando? Con nadie ¿Cómo que no nadie? Con nadie sonaba como nadie Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien o te ve bien hoy, eh? ¿Qué quieres? Oye, vi lo que visita a nadie, te vi Oye, ¿cómo se te ocurre? I'm going to take it easy ¿Cómo se te ocurre que yo me voy a estar Metiendo con la novia De, 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 de mi mejor amigo? Come on Ok ¿Cuándo te fallé? ¿Qué mierda te crees? Hacer lo que te dé la gana Tomar decisiones por tu propia cuenta Escúchame bien, cabroncito Yo soy el jefe ¿Ok? Yo soy tu jefe Métetelo en tu cabecita Oye Oye I'm warning you ¿No me jodas? Si te digo que me lamas los zapatos ¡Pues carajo! ¡Te agachas y me los lames! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Te dije? ¡Ey! ¿Qué no? ¡Me jodas, pendejo! Espera Te lo voy a advertir Una sola vez Tú me vuelves a tocar un pelo Y te lo juro Te lo juro ¿De qué te huela la cabeza? Ok Ok ¿Entiendes? El tiempo ya pasó Ahora no eres nada más Un pendejo Imbécil ¿Qué te pasó? You've got soft No tienes los huevos Para la calle como yo Ay, qué rico Gracias, viejita, no Gracias Salud Qué lindo ¿Qué es eso? Ah, sí Esa es una linda palma Ah, voy a disfrutarlos Bueno para el estómago, ¿no? Bueno, hijo Cuéntame Bueno, este Lamentablemente El viaje de Jonás Se está alargando un poquito Sí Lo que pasa es que Él está tramitando Unas cosas muy, muy maravillosas Ahí con su negocio ¿No? Pero está bien No, está muy bien Está tan bien que Que bueno Le quiere abrir una cuenta bancaria Si en caso usted necesitara dinero Para sus medicamentos Comer se preocupa mucho por eso Pero claro Necesitaría que me firme unos documentos Para hacerlo, ¿no? ¿Cómo estás, Ramoncito? Venía a conocer mi nuevo taller ¿Qué quieres, guapo? Pero cuando se les pregunta algo Yo sí le rompo la rodilla a alguien Just to make it personal